Todos sabemos perfectamente que Bruce Dickinson es el líder de la banda Pero Steve Harris es el todopoderoso, por así decirlo, creador de la misma Y en este caso, siempre, como toda realidad, ha habido discusiones Y ha habido superficies, y ha habido cuestiones en las que pueden llegar a discutir Pero en este video les vamos a platicar el día que probablemente se convirtió en el más engorroso Para ambos personajes de la doncella de hierro, donde casi terminan a golpes En este caso, amigo y amiga, te saluda Rolo Kant, fundador y administrador de Iron Maiden France Internacional Y Iron Maiden México, y te invito a que te quedes con nosotros para conocer esta historia ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Y en efecto, amigos y amigas, pues bueno, realmente el entablar conversación Y entablar situación profesional entre músicos puede llegar a ser complicado Puede llegar a ser complejo, pero también puede llegar a ser delicado En este video te vamos a platicar acerca del altercado que pudo llegar a tener Bruce Dickinson Y el casi puñetazo que le da al bajista Steve Harris de Iron Maiden Y como hemos dicho, esta gira de palabra hablada ha dejado muchísima información acerca de la vida personal, profesional de Bruce Dickinson Y esa serie de preguntas y respuestas que hace en el intermedio del show es realmente espectacular Vamos a platicar acerca del show que dio directamente en el House of Blues de Las Vegas en el pasado mes de marzo En el cual a Bruce Dickinson le preguntaron si en algún momento había tenido alguna pelea a puñetazos con alguno de los miembros de Iron Maiden Lo cual comenta, responde y citamos Bueno, casi sí Respondió Bruce Dickinson haciendo reír a los presentes Cuando me uní a la banda era un animal muy distinto al anterior cantante poliano Cuando me uní dije, sé que soy el nuevo, pero esto es lo que hay Cuando canto me suelo poner a la mitad del escenario Yo hago mi parte Y después voy a otra parte, puedes ir a donde quieras Pero cuando canto quiero estar en medio del escenario Así que tenía por ahí mis monitores y estaba cantando Y de repente este loco aparece y hace una pose con la cual golpea el pie de mi monitor Y ese era Steve Harris Para esto quedé tirado en el escenario, recuerda Bruce Y entonces los roadies vienen y mueven los monitores a una esquina Y yo estoy como, ¿Qué? ¿Es en serio? Así que los muevo de vuelta a donde deben de estar, en medio Y esto pasa durante mucho tiempo Prosigue que al final lo que hice fue conseguir un soporte de micrófono super largo El cual tenía un soporte que era como una trampa antitanques para un bajista Para esto él me empujaba Todavía tengo los bultos en mis dientes frontales y astillas y grietas En todas las veces que golpeó mi micrófono contra mi boca Así que acabamos a golpes pero llegamos a un acuerdo al final Canto en mitad del escenario pero lo hacemos el doble de grande Para esto hay que recordar que Bruce Dickinson se unió a Iron Maiden a finales del año de 1981 Y que en este caso vino a reemplazar a Paul Diano El cual era un diplomático cantante realmente muy endeble y realmente muy considerado La circunstancia era como tal Obviamente hay que respetar el liderazgo que puede tener en este caso un creador de la banda como es Steve Harris Las cosas se hacen a su modo y en este caso se manifiesta de forma musical Pero yo creo que en el hecho de un vocalista Yo creo que en el hecho de un frogman el cual debe de ser líder en el escenario Debe de comportarse como un líder y debe de manifestar ese liderazgo comprometido con cada integrante de la banda Esa debería ser la filosofía de toda banda Desgraciadamente no siempre se cumple así Hay que recordar que esta anécdota ya la había platicado Bruce Dickinson en el Early Days Cuando llegaron a la parte de Números de Dis Específicamente en esta gira cuando empezó a tener esa problemática Y tuvo que usar ese pequeño bastión de micrófono en el que cada que venía Steve Harris Pues también le daba lo que era un golpe para poder tratar de ganar ese poderío en el escenario Finalmente yo creo que Steve Harris comprendió el papel que debe de tener el frogman Como líder de la banda Como persona visual y escuchable de la banda Y yo creo que al final de cuentas todo lo demás es historia Pero de que llegaron a terminar en golpes lo fue así Ya lo manifestó Bruce Dickinson Hubo ese altercado, hubo esa situación Pero terminaron en mutuo acuerdo Llegando a poder entenderse Porque sabían principalmente Y lo voy a decir de forma comercial Que tanto a Bruce Dickinson le convenía estar en Iron Maiden Y a Steve Harris le convenía que estuviera Bruce Dickinson en Iron Maiden Llegaron a un punto, llegaron a un acuerdo Y pues tuvieron que aguantarse sus egos Tuvieron que aguantarse sus berrinches Y tuvieron que aguantarse las situaciones ¿Por qué? Porque era una banda que tenía el compromiso de salir adelante Así de fácil Y ese compromiso los llevó a ser grandes y a triunfar No solamente en Reino Unido Sino a nivel mundial Y estamos en espera de una gira Ya completamente con el Legacy of the Beast Con el Senjutsu Y realmente todo lo demás fue historia Ese pequeño altercado que llegaron a tener Llegó a marcar un precedente Para que lo demás fuera historia Y se llegara a manifestar Como un pequeño y chusco relato Que tuvo Bruce Dickinson Y que sigue teniendo Bruce Dickinson Que contar en esas muy interesantes Noches de palabra hablada En su gira Que ya prácticamente está por concluir En este caso amigo y amiga Estamos al pendiente de tus comentarios Nos gustaría saber al respecto Que piensas de los mismos Nos gustaría también que nos dejaras tu invitación A que nos dieras tu like A que también nos regalaras tu suscripción Y pues te invitamos a que te unas a los grupos de Iron Maiden Fans Internacional Iron Maiden México Y a tu servidor Rolohan Lo puedes seguir directamente en Facebook Instagram como arrobarolohan86 No me queda más que despedirme No me queda más que agradecerles Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!